¿Cuál es la raíz cuadrada de 36%? Cuando tenemos este tipo de ejercicios, causa una confusión un poco grande. ¿Por qué? Porque sabemos que una raíz cuadrada es multiplicar el mismo número por sí mismo para que nos dé lo que está dentro de esa raíz. Por ejemplo, si yo digo raíz cuadrada de 25, ¿qué número multiplicado por sí mismo es 25? Sería 5, ¿cierto? Si yo quiero saber cuál es la raíz cuadrada de 9, digo, ¿qué número multiplicado por sí mismo es 9? Sería 3, ¿ya? Y en este caso es muy fácil. Pero aquí yo no puedo decir que 6% multiplicado por 6% es 36%. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar así los porcentajes. Este símbolo de porcentaje yo no puedo decir 3% más 1, que no junta ni pega, ¿cierto? Es como sumar peras con manzanas, no se puede. Entonces, tengo que transformar este porcentaje a algo que yo pueda operar. Y sabemos que los porcentajes, si yo lo paso a fracción, siempre van a tener como denominador 100. Por ejemplo, si yo pongo 2 aquí, un 5, un 43, un 21, esto es lo mismo que decir 2%, esto sería 5%, esto sería 43% y esto sería 21%. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es lo mismo que está acá, ¿ya? Recordando esto, podemos hacer lo siguiente. 36% es lo mismo que decir 36 partes de 100. Y aquí ya me olvido del signo, del símbolo de porcentaje. Ya, chao, lo eliminé al transformarlo a una fracción. Y esto me quedaría todo dentro de la raíz. Y para poder resolver, pongo en el numerador raíz cuadrada de 36 y en el denominador raíz cuadrada de 100. Y ahora sí, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 36? Sería 6. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo me da 100? Sería 10. ¿Ya? Porque 6 por 6 es 36 y 10 por 10 es 100. Hasta aquí tengo 6 décimos. Aquí esta respuesta no está. No dice 6 décimos. Si yo hago esta división, si yo divido 6 entre 10, me quedaría 0,6. Pero ojo, que aquí está 0,6%. Y esto 0,6 en decimal, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar este decimal por 100. O multiplicar esta fracción por 100. Y de esa forma voy a transformar esto en porcentaje o esto en porcentaje. Lo vamos a hacer de las dos formas para que les quede claro. Y nos va a dar el mismo resultado, obviamente. Entonces, 6 décimos lo voy a multiplicar por 100. Cuando yo multiplico una fracción con un entero para poder operar entre ellas, siempre pongo como denominador 1 al número entero. Multiplico 6 por 100, 600. 10 por 1, 10. Puedo simplificar, saco un 0 de arriba y un 0 de abajo. Y 60 dividido entre 1 es 60. Y ahora sí, tengo mi respuesta, que es 60%, que sería la respuesta B de burro. Y acá, 0,6, que está en decimal, si lo multiplico por 100, sería 1 por 6, 6. 1 por 0, 0. Y agrego dos ceros. 1, 2. Acá no tengo ningún decimal y acá tengo 1. Entonces, cuento aquí. Digo 1, pongo la coma acá. Ahora, los ceros a la izquierda no nos sirven como los X. Entonces, quedaré aquí 60, que es lo mismo que nos dio arriba, 60%. Y ahora, los ceros a la izquierda no nos sirven como los X. Entonces, su clic tenemos aquí 100. Porque esa es lo mismo que nos sirven como los X.